Esta semana en Nexos, le contamos sobre la Clínica de la Memoria del Hospital Blanco Cervantes y le damos consejos para mantener la mente activa. También le contamos sobre el programa institucional para la persona adulta mayor de la Universidad de Costa Rica y cómo usted puede matricularse en este programa. Le esperamos en Nexos este viernes a las 7 de la noche por Canal UCR, Televisión Consentido.